Citados por el Procurador Ambiental Alberto Rivera, los alcaldes entrantes del área metropolitana manifestaron su deseo de encontrar una solución conjunta al tema del cierre del carrasco. Lo más importante es darle una solución definitiva a este tema porque sabemos que hay prórrogas, que está el ANLA, que los jueces administrativos también intervienen, que la Procuraduría también interviene. Pero lo realmente importante es poder dar una solución definitiva, que sea la solución más amable desde el punto de vista ambiental y que sea una solución que no vaya a golpear la tarifa para no afectar a los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. Estamos trabajando en el propósito de crear una sola entidad que se encargue en conjunto con los municipios de solucionar este problema, de destinar los recursos necesarios para que se pueda crear el nuevo relleno o si es del caso que podamos llegar a nuevas tecnologías que nos permitan, digamos que superar esta problemática. Para el subdirector del área metropolitana, los nuevos mandatarios tienen la voluntad y el deseo de encontrar una solución duradera al problema de disposición de las basuras. Existe una voluntad abierta por parte de los municipios de darle solución definitiva al problema de la disposición final de residuos en el área metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, el gerente de la MAD, Pedro José Salazar, le solicitó a los alcaldes que cumplan con los compromisos adquiridos por sus antecesores en materia de recursos para poder usar el relleno por unos meses más. Debo mencionar que Bucaramanga ha sido muy juicioso y muy riguroso en el cumplimiento de este compromiso. No así los demás municipios en este momento, pues desafortunadamente los alcaldes salientes de Girón, Florida Blanca especialmente, no cumplieron con el requisito. Florida Blanca debía aportar 1.800 millones, suscribió un convenio por 900, luego una adicional por 400, pero ha girado a fecha de hoy cero pesos. Se está haciendo una revisión jurídica de los recursos que deben girarse a la empresa municipal de aseo de Bucaramanga y también sobre las órdenes judiciales que existen respecto de la suscripción de un convenio para realizar obras en el carrasco. Hoy existe una dificultad para ese traslado, no de los recursos del convenio pasado, sino para la suscripción del nuevo convenio que parte de la base de que el municipio no puede capitalizar a la EMAF, siendo que esta es una entidad en la cual el municipio no tiene participación. El próximo martes los alcaldes y sus delegados se reunirán en las instalaciones del Acueducto Bucaramanga para empezar a darle forma jurídica a una nueva empresa que se encargará del manejo de las basuras y su disposición final. Gracias.